Hola, mi nombre es Cristal Magariño, tengo 21 años de edad, estoy en la Facultad de Artes y Ciencias, este es mi tercer año de competencia y participaré en los eventos de 400 metros y 4x400 en la Justa Life 2015. Para mí es un verdadero orgullo poder representar esta universidad, somos una institución que nos destacamos a nivel mundial y pienso que es un verdadero orgullo poder llevar los colores verde y blanco que nos representan. Como estudiante atleta puedo reconocer el gran sacrificio que conlleva poder cumplir con nuestras expectativas a corto y a largo plazo. Por eso siempre será de admirar un atleta del antes, ahora y siempre colegio.